Bienvenidos a se dice que se siente seguro en Bucaramanga sobre este tema sólo usted lo sabe porque las encuestas que se contratan para medir esta percepción se contradicen. Me explico en un primer informe que están viendo ustedes en pantalla la entidad Bucaramanga como vamos da cuenta que el 76% de los bumangueses se sienten seguros 76% allá dice 24% inseguros quiere decir que el 76% se sienten seguros pero en un segundo informe se registra que sólo el 39% de los bumangueses se sienten seguros dos cifras presentadas por una misma entidad y con base en encuestas realizadas en las mismas fechas. ¿Por qué esa contradicción? En lo personal me siento seguro en Bucaramanga pero no sé si hago parte del 39% o del 76%. Un serio debate se vive al interior del partido liberal en Florida Blanca. Un sector dice estar inconforme porque no se está trabajando para que su organización política se mantenga en el poder. Por el contrario, pareciera que se quiera favorecer a otros partidos o incluso lo dicen de manera directa al partido conservador. ¿Y cómo? De la siguiente manera. A nombre del partido liberal se inscribiría a una persona de bajo perfil y de esa manera el elector se inclinaría por otra opción. Eso se dice en Florida Blanca. Para mañana se tiene programada una reunión de empresarios en Bucaramanga. El objetivo es evaluar la incidencia en el mercado y en los negocios de la aplicación de las fotomultas como lo propone la dirección de tránsito y la alcaldía. Si se concluye que las fotomultas no afectan las ventas no pasará nada. Pero en caso contrario se integrará un comité que tendrá como tarea promover una fuerte campaña en contra de que se apliquen las fotomultas en esta ciudad, en Bucaramanga. Recordemos que en Florida Blanca este tipo de contratos sólo ha generado rechazo e inconformidad. Estaremos pendientes de la reunión de mañana. Los voceros de los inquilinos de las plazas de mercado de Bucaramanga rechazaron la invitación que les hizo el secretario del interior César Parra para debatir sobre el futuro de los centros de mercado. Sin embargo, según el secretario del interior, la mencionada reunión se realizó y se trataron temas importantes para la recuperación y modernización de las plazas. Es decir, se avanzó en la llamada socialización. Así las cosas, ¿quiénes asistieron a esa reunión en representación de las plazas? ¿Son voceros autorizados? En la alcaldía dicen que sí y algunos dirigentes de las plazas dicen que no. Llegamos al final de Se dice qué. Nos veremos. Llegamos al final de Se dice qué. Nos veremos.